Último bloque de este tramo de desayunos informales y como les adelantábamos seguimos en tono mundialista. Sí, seguimos hablando de deporte y ahora para comentar que la Celeste se llevó una medalla en el Mundial de Polo que se celebró hace pocos días, a principio de mes en Estados Unidos. Y no solo eso, sino que para llegar a este tercer puesto tuvimos que ganar a Argentina, que es un cuadro muy fuerte que de hecho en 2017, en la última edición de este Mundial, llegó a la final. Así que para contar cómo fue este periplo, cómo llegó la Celeste a ganarle a Argentina y a quedarse con esta medalla, vamos a hablar ahora con Gastón Magariños y Matías Carrique, jugadores los dos de la selección uruguaya de Polo. Bienvenidos. Gracias. Y felicidades por este gran triunfo. Muchas gracias. ¿Cómo fue llegar hasta allí y ganarle a Argentina, que es un cuadrazo, según tengo entendido? Sí, la verdad que muy emocionante para nosotros. Nosotros, aparte después de ser el primer Mundial en la historia que Uruguay va. Mirá. Sí. Buenísimo. Sin palabras. O sea, fue el primer Mundial que competía en Polo la selección uruguaya y llegó a medalla. Sí. Uruguay se juega en las eliminatorias para Sudamérica siempre. Nosotros nunca habíamos podido pasar esa fase, digamos. Y en enero de este año en Punta del Este se jugó, había cuatro equipos, Perú, Brasil, Chile y Uruguay. En el primer partido que estuvo Áspero le ganamos a Chile, que era el anterior... Finalista. Finalista, digamos. Ahí creo que nos agrandamos un poquito y creímos que tuvimos chance y empezamos a seguir. Después le ganamos a Brasil y al final contra Perú ganamos también apretado. Y ahí empezó el sueño real. ¿Cómo es el proceso de preparación para una competencia como esa? Y bueno, eso es en el tema nuestro, en el polio más en Uruguay, que somos... O sea, los otros dos jugadores y yo somos los que nos dedicamos. Viajamos un poco. Gasti está más acá en Uruguay. Y nosotros estamos en Francia y a mí me llama G.J. Taranco. Con el proyecto este de este equipo. Con los integrantes de esto y bueno, ya vimos que era un algo divertido. Iba a ser... Nos teníamos fe. Pero nada, arrancamos ese proceso con un apoyo incondicional de Pelón, Stirling, Taranco, Adolfo Cambiazo, Diego Caballo, cuando estábamos en Argentina, Canchas, etc. Y bueno, la primer parte fue la clasificación y después aún más seguimos soñando con el Mundial y cuando estos monstruos te decían, che, me gusta el equipo, tienen posibilidad, imagínate nosotros. O sea, hubo una parte de la preparación que le hicieron en Argentina. Sí, sí. El año pasado empezó en octubre creo que fue. Que ahí Santi, Nachi y Matías ya estaban en Argentina jugando. Que se dedican a eso. Ahí me invitan a ir para allá un par de meses. Hicimos medio octubre, noviembre allá. Ahí jugamos en la Dolfina, en lo de Pelón, que es oriental. Jugamos en Pilar algún partido. Y nada, ahí siguió... Ahí le metimos bastante ahí. Después allá se termina la temporada a mitad de diciembre más o menos y vinimos para acá a hacer prácticas en plena fiesta. Creo que fue el 22 de diciembre porque empezaba el 3 de enero, el Mundial, el 4 de enero. Creo que el 22 de diciembre al 4 de enero hicimos prácticas todos los días, sin ser el 25 y el primero. Y nada, eso fue para las eliminatorias que... O sea que los argentinos los ayudaron a entrenar, a capacitarse, los terminan ustedes descalificando en el Mundial. Más o menos. No, 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 no. O me estoy intentando mal. Suena como desagradecido. No, pero te quiere decir el alumno superar al maestro. Pero por ahí para que se entienda, esto es un Mundial que se hace con Handicap por el motivo, por Argentina. ¿Qué quiere decir que se haga con Handicap? Tenés que ponerle un tope de Handicap. Ahora, entonces este Mundial de 14 goles es lo que se considera a nivel mundial que es lo más competitivo para cualquier país del mundo. Argentina sigue siendo el candidato siempre, pero si lo liberás y haces tipo abierto al Handicap, es imposible ganar. Bueno, es decir, en un partido con Argentina el rival empieza con tantos a favor, digamos. No, no, no. No, porque es hasta 14 goles. Entonces jugás contra el equipo de ellos de 14 goles. Y Argentina hace 14 siempre. Sí, sí, dentro de los Handicap tenés variabilidad. Hay uno que tiene dos y puede jugar cinco y otro que tiene cinco y puede jugar dos. Pero Argentina es Argentina. Y aparte, como nos tiene como el hermano chico, nos dieron la mano para prepararnos, tenemos muy buena onda con ellos. Sí, además la preparación en Argentina, en realidad, los que nos dan una mano fuerte ahí son dos uruguayos que son Pelón Stirling y Jejo Taranco, que se dedican a eso allá y viven allá, viajan por todo el mundo. Pero en realidad, cuando vamos ahí, vamos un poco bajo el ala de ellos. Porque el polo más competitivo del mundo se juega ahí. Entonces vamos ahí en modo preparación nuestra interna a jugar contra cuadros internos argentinos, incluso para el Mundial, que se juega ahora. Pakistán, creo que Estados Unidos, Italia. Había varios que estaban haciendo. Nosotros fuimos a jugar como equipo, torneos internos de ellos, a mezclarnos. Había varios otros países que hacen lo mismo porque es el lugar más indicado para hacerlo. Sí, te acuerdas que un día nos tocó contra Estados Unidos. Jugamos una copa. Ellos estaban en la misma, nos cruzamos en la serie y jugamos en contra. Había creo que 48 cuadros además y nos tocó en contra. ¿Qué tan extendido está en Uruguay el polo? Porque no es algo de lo que se hable tanto permanentemente, ¿no? No, bueno, eso es un trabajo que arrancó el día, al siguiente día que llegamos, que nos propusimos a ver si con esto es un puntapié para abajo. Para abajo, la verdad que el tema de semilleros es muy importante. Teniendo la posibilidad de tener el mejor nivel del mundo y los mejores caballos y las mejores organizaciones del otro lado del río, la verdad que estamos trabajando un poco en eso. Y bueno, esperemos que sirva para los que siguen. ¿Tú jugas en Francia profesionalmente? Sí, yo me dedico a esto de los 18 años y he jugado así, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, han dado un poco. No es fácil, pero si podés tener, gracias a Dios tengo yo el apoyo de mi familia y eso, logramos andar solo viajando. Con la familia se te hace un poco más llevadero. ¿Y tú en Argentina? No, yo tengo un trabajo acá, tengo una carnicería que se llama El Campo. Ya pasamos el tiempo. No, y me encanta jugar, de chico juego, de los 14, 15. En un momento me fui a Estados Unidos a jugar, me fui a Argentina, después jugué un torneo en Chile y por ahí nomás. Y ahí tenía un poco la opción de dedicarme o seguir estudiando y yo seguí estudiando, pero siempre muy contentado y siempre jugando acá. El equipo gruguayo es un equipo que mezcla a algunos jugadores que sí juegan profesionalmente y otros que tienen que ingeniárselas para combinar otro tipo de trabajo. Este particularmente, éramos tres que nos dedicamos y bueno, fue decisión común de los tres más elegientes de elegir al señor. Y entonces por eso también, aparte, se formó dentro y fuera de la cancha un equipo tremendo. El único no repatriado, digamos. Puede ser. Bueno, muchas felicidades, ojalá también podamos seguir acercándonos más al polo como deporte a nivel nacional y bueno, que esto sirva para eso entonces. Muchísimas gracias. Gastón, Magariños y Matías Carrique, gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. A ustedes, saludos. Felicitaciones. Tenemos que cerrar el programa, pero tenemos algunas recomendaciones.